¿Se encuentra siempre cansada? ¿Quizás tenga la piel o el cabello reseco? ¿Podría sentir que a veces su cuerpo no funciona correctamente? Estos problemas pueden ocurrir por muchas razones diferentes, pero para algunas personas puede deberse a que su glándula tiroidea no está trabajando como debería. Esta glándula produce hormonas necesarias para mantener su cuerpo en balance. Si tiene estos problemas, hable con su médico y pídale la prueba de TSH para verificar que los niveles de hormona tiroidea están en balance. ¡Gracias!